¿Quién ganaría? O'Vivlion, Trufford o Beyonder Omega, Junior Pérez, me hizo esta pregunta, veamos sus habilidades. O'Vivlion Trufford posee manipulación del espacio-tiempo, manipulación de energía oscura, alteración de la realidad, teletransportación, viaje dimensional, poderes cósmicos, puede modificar o cambiar la historia del cómic, además de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por su parte, Beyonder Omega posee formación de la realidad, manipulación y control de la materia, manipulación del tiempo, manipulación de energía, teletransportación, viaje dimensional, manipulación del alma, telepatía, telequinesis, invisibilidad, conciencia cósmica, además de ser omnipotente y omnipresente. Por una parte, tenemos a O'Vivlion Trufford, la versión más poderosa de este, un ser de la oscuridad. Por otro lado, tenemos a Beyonder Omega, tal vez la versión más poderosa del Beyonder, ¿quién vencerá? Ambas entidades son megapoderosas, sin embargo, Beyonder Omega ganaría. Es decir, Beyonder Pre-Redcon es superior a toda entidad viviente de Marvel, y eso incluye a O'Vivlion. Y Beyonder Omega es igual o tal vez más poderoso que Beyonder Pre-Redcon, poseyendo un poder aún más abrumador. Lo sé, O'Vivlion puede modificar la historia del cómic para poner todo a su favor, sí exacto, pero Beyonder Omega puede salir y destruir el cómic. Es decir, aunque O'Vivlion modifique el cómic, no afectará en nada a Beyonder Omega, ya que éste saldrá y romperá el cómic, destrozando a O'Vivlion Trufford en su campo de modificación, así ganando Beyonder Omega.